Cuando hacen bien su tarea hay que decirlo y esta mañana pronosticaban lluvia y lluvia es lo que estamos teniendo. Es un placer poder estar con todos ustedes en vivo en EA Sports con el mejor fútbol del planeta. Desde esta cabina junto a Marito Kempe le recibimos para el partido de hoy. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. Y acá estamos amigos listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. En el arco estará Emiliano Martínez, Correa saldrá con Ángel Di María como extremos y arriba Messi formará con el torito Lautaro Martínez. Hay veces que no sé qué es lo que me emociona más. El festejo de un equipo que sale campeón o los jugadores que están saltando como locos porque se salvaron del descenso. Descender es una cosa horrible, no solamente para el jugador sino para el club y para la hinchada. Pero salir campeón es una marca que te queda para toda la vida. Acá están los titulares de hoy para la selección alemana, cubriendo la portería Manuel Neuer el alemán. También como titular Niklas Zulek que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Leon Goretzka saldrá con Kimmich en la mitad y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. ¡Fácil! Se quitó la marca. Lautaro con una chance clara. ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad, señores, es que hemos quedado todos sorprendidos. Porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. Serge Gnabry. Y supera su marcador. ¡Pase profundo! Martínez. ¡Avanza Argentina en el ataque! ¡Y ahí tiene la pelota de nuevo! ¡La tiene en el área! ¡Ahí está Messi! ¡Dale Leo, es tuya! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué golazo! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! Y esta jugada continúa con la pelota en poder de Messi. Y eso quiere decir que cualquier presión que se ejerza sobre él, se la va a sacar de adelante. Por eso te digo que fíjate qué jugada que hace y cómo la termina con un gol espectacular. ¡A ver quién se queda con la bocha ahora! ¡A ver quién se queda con la bocha ahora! Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. ¡Gol! ¡Gol! Empezar el peligro. Y qué raro es verlo a Messi pegarle de esa manera y a esa distancia. Porque no era fácil, le pega fenomenal y esa pelota que termina en gol. ¡Ahí tiene la pelota pegada al pie! Jonas Hoffman. Fácilmente se limpia del contrario. Kai Havertz. ¡Se va el primer palo! Pero el portero logra frustrarle el intento. Nico Tagliafico, van a atender al jugador. El árbitro detiene el partido porque así las cosas no pueden seguir. Ojalá que no sea nada y que se levante lo más pronto posible. Lo reinicia el árbitro dejando caer la pelota. ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Kibic! Jonas Hoffman. Centro a la olla que ya la defensa controla. ¡Ah! El típico que no, no, es que le faltó técnica. No, no es que le falte, es que no tiene. Intercepta en el pase de Dybala. ¡No! ¡Timo Werner! Martínez. ¡Pelota regalada por Argentina! ¡Avertz! ¡Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás! ¡Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡Avertz! ¡Está superando fácilmente la marca! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Y termina todo en nada! ¡Recuperan el balón algo o pueden hacer! ¡Timo Werner! Werner con la pelota una vez más. ¡Bien tapado ahí! El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. ¡Tres a cero la pizarra! ¡Se ha puesto en movimiento el balón Alemania! ¡La toca! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Vamos! ¡Esta es buena para los alemanes y con espacio! ¡Grancintro! ¡Salve esa pelota pero sigue el peligro! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado! ¡Magistral! ¡Que se le volte el mundo entero! ¡Y por ahora el marcador 3 a 1! ¡Atento a que se viene el ataque argentino! ¡Lautaro con una chance clara! ¡Qué buen bloqueo! ¡Han estado ahí nomás! ¡Tilo Kerrer! ¡Timo Werner! ¡Gnabry con la bocha! ¡Se ve el zapatazo! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Córner en corto! ¡Y ahí está! ¡Se viene otro córner! ¡Córner! ¡Córner! ¡Desde el córner la juega el corto para su compañero! ¡Atento a que se viene otro tiro de esquina! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado! ¡No se le da la posesión al local! ¡Ahora parece medio raro de explicar! ¡Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido! ¡Pero hay que saber cómo manejar la pelota! ¡Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner! ¡Deciden jugar en corto el córner! ¡Excelente! ¡Cómo tapa! ¡Bueno, a mover la pelota otra vez desde el córner! ¡Y ahora el córner corto que busca compañero! ¡Leandro Paredes! ¡Es toda de Di María! ¡Pelota perdida por Di María! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Serge Gnabry! ¡Pedazo de centro que mandó! ¡Y no hay mucho para decir de esta jugada! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Tiene ganas de pegarle! ¡Enorme paradón! ¡Esta es una de aquellas para ganar partidos! ¡Le costó, pero sigue rodando! ¡Señoras y señores! ¡El arquero es la figura! ¡Acaba de salvar a su equipo! ¡Ahí le quedó a Correa! ¡Al palo se fue! ¿Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave? ¡El córner lo juegan en corto! ¡No! ¡Levanta la cabeza! ¡Se encuentra dos marcadores y las tiene que sacar! ¡Esa llega a las manos del arquero! ¡Timo Werner! ¡Balón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡No han completado la jugada! ¡Di bala! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Se le fue el balón nomás! ¡Ese es Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Ha llegado bien a bloquearlo! ¡Leandro Paredes! ¡Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos! ¡Lautaro Martínez! ¡Se ha terminado el partido! ¡Es todo por hoy! ¡Buena actuación de este equipo local! ¡La verdad que tenía en el partido con... Gracias por ver el video.